¿Qué tal patroncitos y patroncitas supers? Bueno, hoy les voy a mostrar este perfume de Amodil que se llama Spirit Parfum Red Edition que se lo regalé a mi marido por el especial del Día del Padre y acá tenemos la caja ya abierta y les había mostrado en el unboxing la plumita pero como es mejor siempre oler un perfume como desde el envase original y como ya vengo oliendo muchos perfumes estoy tomando aparte del café huelo un poco el café para sacarme todos los otros ingredientes de otros perfumes y me pongo este Bueno, una salida hermosa a mi marido le encantó según su nariz es dulce según mi nariz es cítrica muy cítrica muy cítrica la fragancia la fragancia tiene vetiver y patchouli a full tiene lavanda, violetas, ananá ananá, ananá y mandarina un toque de mandarina bueno me encantó el perfume porque a mi me encantan los cítricos los perfumes cítricos es obviamente maderoso y bueno a mi me gusta porque tiene vetiver para mi un perfume muy bueno tiene que tener vetiver y obviamente patchouli el patchouli el vetiver lo que hace es tener un efecto armonizador que hace que los ingredientes los demás ingredientes del perfume se mezclen entre sí mejor entonces como que los fija tiene ese efecto de fijador de armonizador y el patchouli también es una hierba arbustífera muy utilizada en la perfumería media, alta y bueno lo que hace es darle lujo y calidad al perfume así que bueno a mi me gusta y a mi marido también lo que sí y bueno hablando así del envase el folleto como que tenía otra tapita por lo menos el dibujo del folleto pero bueno no está tan mal y me gustó el color que es verde porque a él le encanta el verde y si no ve color no es muy muy fuerte pero tampoco muy suave o sea se nota que es verde así que eso también está muy bueno el atomizador está muy bueno muy bueno me gustó a él le gustó yo el año pasado le había regalado uno de mi chanel y miren cómo está que es el de croma miren él lo utiliza muchísimo y esto es lo que quiero decir a las revendedoras que siempre se ponen a vender más que nada perfumes femeninos yo como coleccionista de perfumes me gusta vender también a hombres ¿por qué? porque son muy vendibles los productos son muy pocos y se venden mucho porque ellos no tienen una perfumería masculina no entonces no van a ir a una perfumería entonces si vos le vendés con el folleto ellos van y ya te dicen ah este sí es clásico ¿entienden? entonces a eso apunto yo que el mercado de perfumes masculinos es muy bueno es muy vendible anímense las que no no entraron todavía a vender en el mercado de hombres porque realmente están muy buenos se vende y ellos son más ahorrativos qué sé yo no sé o capaz ocupan puestos de trabajo más altos y bueno tienen más plata no suena machista suena realista y bueno eso siempre cuando por ejemplo yo trabajaba en un edificio donde había justo una amenaza de bomba o un simulatro salíamos eran todos hombres éramos poquitas las mujeres y siempre los hombres tenían los mejores cargos bueno entonces y también en mi familia yo la más chica mujer mis dos hermanos bueno salvo uno yo ganaba más que el del medio no que el mayor y el del medio siempre ganaba más pero siempre ellos como que qué sé yo no sé son más ahorrativos bueno la cuestión que al ser más ahorrativo cuando te compran algo te te lo van y te lo compran y te van a elegir a menos que sea rapijotero el más barato pero bueno más allá que compren un perfume barato o caro te lo van a comprar que hoy en día en pandemia es medio difícil ya es difícil venderle a una chica un perfume una colonia porque realmente no se puede no se puede decir que yo por ejemplo vendo muy poquitas muy poquitos perfumes no te quieren comprar lo que sí compra mucho es más que nada para el pelo pero después perfume es muy caro no sé por qué lo ven caro cuando hoy en día mil pesos no es mucho y este volviendo al perfume este está alrededor de los como es red edition edición especial roja estaba alrededor de los mil quinientos pesos no es nada hoy en día en pandemia así que bueno pero bueno no logro vender perfumes los ven siempre muy caros así que bueno no sé yo creo que hay que invertir en la belleza porque uno qué sé yo tiene que estar siempre up to date bien o sea siempre actualizada con el mundo actual más allá de todo ¿no? así que bueno voy a hacer otra reseña pero de un perfume femenino pero no sé por ahora no sé tengo millones nuevos pero ni los sabrí voy a hacer otro de Amodil femenino pero lo voy a elegir cuando lo pueda hacer el video no sé si ahora no después por eso tengo el café porque huele así así me saco de la nariz el perfume anterior así que bueno bueno espero que les haya gustado y un beso muy grande a Burdelia de México Guadalajara creo que era no sé y bueno ya iré me tienen que traer una estatua de la Virgen de Guadalupe me la van a traer desde Cancún no sé si la van a conseguir yo he conseguido vírgenes de Cancún pero están medio ahí metidas las iglesias en su momento estaba medio difícil así que ahora en pandemia no sé pero bueno espero que me la consiguen en el DF bueno besitos espero que estén muy bien gracias